La cantante Lucero aseguró que no descarta la idea de volver a realizar un dueto junto a su expareja Manuel Mijares. Ah, que sí, grabar con Manuel. Nunca lo descartaría. La verdad es que siempre lo he dicho, es de mis cantantes favoritos de toda la vida. Y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente. Cuando canto en el show la canción del privilegio de amar, que grabamos hace tantos años. O sea, es que yo creo que eso ya tiene como 20 años. Pues siempre pienso en eso, o sea, realmente el que nosotros ya no sigamos casados, no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto. No se ha dado en este momento, pero estaría buenísimo y la verdad nos llevamos muy bien. Por otro lado, nos confesó las verdaderas razones por las que no se ha animado a realizar un dueto con alguna fémina de la música. Lo que me pasa con los duetos con mujeres es que siento que no es, o sea, siento que cantar una canción ponte de amor o de desamor o de cualquier tema, creo que queda mejor entre hombre y mujer, pues por esta afinidad que hay con la pareja, ¿no? A mí me gusta ver duetos de hombre y mujer aún más que de mujeres, o sea, no es que no me gusten. Y no es que yo descarte y yo nunca en mi vida voy a grabar con mujeres, no, porque igual un día se da un dueto padre con alguien. Pero sí, o sea, como que no me siento como tan a gusto, siento que no puedes como, no sé, por ahí te agarras de la mano, te acercas a cantar con el hombre sin ninguna connotación extraña, pero como que hay una onda más como, pues sí, está como química, ¿no? Que hay entre el hombre y la mujer en una pareja que cantan. Pero en caso de que realizara uno, ¿con quién grabaría? Por último, Lucero nos confesó, se ha sufrido del famoso cobro de piso por presentarse en algunos lugares de nuestro país. No, 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 afortunadamente no, y afortunadamente no me ha, hasta el día de hoy, Dios quiera que nunca suceda, no me ha, digamos, llegado el momento de tener que cancelar un show o alguna presentación o algún lugar, algún camino, algún lugar. Bueno, pues Dios quiera que siempre sea así y que todo sea con salud y con tranquilidad y calma. Ahora, sí, creo que la inseguridad es un problema mundial, ¿no? De pronto, cuántos lugares turísticos divinos que toda la gente visita, pues para relajarse y ser felices, de pronto sufren atentados espantosos y hay terrorismo. La inseguridad está por todos lados. Creo que también tendrá que ver con que somos muchos seres humanos habitando en el mismo planeta. Pero, bueno, afortunadamente no me ha sucedido. Vamos a tocar madera siempre y a decretar que nunca suceda nada grave, ni para mí, ni para los míos, ni para ustedes, evidentemente. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!